Yo camino donde miré, en los senderos de la muerte y de la muerte Y yo creía entonces, que lo tenía todo, todo en este mundo Pero cuando encontré que, al salvador de mi alma, tuve y darme cuenta Que no tenía nada, lo más hermoso que tenía, no servía Comenzó el señor con, a darles tu cuerpo con todo lo que yo Necesitaba para, ir en este mundo como Dios quería Se llenó mi vida, de tantas bendiciones que hasta dije un día Todo eso que yo tengo, lo conseguí porque soy fuerte y inteligente Y de repente un día, miraba como todo, todo se brilla Como se escapa el agua, como se escapa el agua y el mar del amado Y descendió del polvo, me he llevado allá con las vencias del campo Y me quedé sin nada, por mal agradecido No señor, yo no me dejo nada, no No señor, yo no me dejo nada, no Mal agradecido soy, yo no me dejo nada, no Aleluya Como aprendí a todo, se me olvidó de darle la gloria al señor No señor, yo no me dejo nada, no No señor, yo no me dejo nada, no Mal agradecido soy, yo no me dejo nada, no No señor, yo no me dejo nada, no Mal agradecido soy, yo no me dejo nada, no No señor, yo no me dejo nada, no Mal agradecido soy, yo no me dejo nada, no No señor, yo no merezco nada de Dios Un mal agradecido